Dirigentes de los sindicatos hoy en huelga en la Universidad de Sonora, Ismael Arredondo Casillas, Secretario General del Esteus y Cuauhtémoc González Valdés, Secretario General del Estaus, el Sindicato Académico y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. Y yo les confesaba ahorita en el corte que yo no tenía presupuestado una huelga en la universidad, no sentía yo un ambiente de huelga y les preguntaba si se sorprendieron ustedes como dirigentes por el resultado de la votación de sus asambleas, Ismael. Pues primeramente gracias por la oportunidad de estar aquí, en nombre de los trabajadores te lo agradezco. Bueno, nosotros no nos sorprendimos, los trabajadores no queremos huelga, nadie queremos huelga, yo creo que a nadie nos conviene la huelga, son desgastantes, es algo que son riesgos, etcétera, pero pues el trabajador en un momento dado da ese paso porque no se cumplen, no se venía escuchando, pues que no queda en palabra el convenio, hay un convenio firmado el año pasado donde se hizo el compromiso de la homologación de la despensa, es falso de que quedó en el aire, que fuera una cuestión verbal, no, hay un convenio pactado, tenemos también un contrato colectivo de trabajo donde estamos señalando, no nada más es una revisión salarial, eso ya es relativo, las revisiones salariales ya son relativas, nosotros estamos señalando que se reparen algunas cláusulas de contrato. Entonces, a usted no le sorprendió Ismael, a usted, Cuauhtémoc González, le sorprendió el resultado de la asamblea, decía la huelga. Bueno, lo que te puedo decir es que los maestros, agradecemos la oportunidad, los maestros de la Universidad de Sonora, como bien sabes, son maestros que son muy responsables, que son serios y que están buscando siempre el mejoramiento, el aprendizaje de los alumnos, pero como bien lo comenta el compañero Ismael, estamos en una situación que también les afecta a sus familias y a ellos, no nada más en el aspecto económico, y te quiero señalar algo que lo mencionamos ayer, por ejemplo, hay laboratorios donde hubo un conato de incendio hace poco, y nosotros estamos planteando un plan serio de parte de la autoridad que mejore las condiciones de trabajo, porque esto va a redundar en protección, en seguridad, para los maestros y los alumnos. Entonces, otro aspecto también que nosotros estamos señalando y que es muy importante, es que los recursos que se tienen en la universidad, que se redistribuyan y que permitan ampliar la matrícula. Sí. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros consideramos que la universidad pública actual debe de atender esa demanda. volviendo a la pregunta inicial tuya, que si nos sorprendió, yo creo que la más sorprendida en todo caso debe ser la autoridad, si en toda esta situación no ha tenido la sensibilidad o el acercamiento como para hacer los ofrecimientos más serios en esa manera. Sí, me decía Ignacio Lagarde, Lagarde, el cronista municipal, que él no tiene precedente de que los dos sindicatos hayan estallado en huelga simultáneamente. ¿Sí hay precedente? Sí, sí, hace 31 años, en 1988, en febrero. Los dos sindicatos estallados, misma hora, mismo día. Así es, de manera simultánea. ¿Cuánto duró esa huelga? De 24 días. ¿24 días? Sí. Entonces, sí hay precedente. Pero en 30 años no había pasado que los dos sindicatos coincidieran en un estallamiento a huelga. Ahora, ahorita con el secretario del Trabajo platicaba y me decía, observé a una persona cercana a Napoleón Gómez Urrutia, aquí tengo el nombre, Carlos García, celebrando el estallamiento a huelga. Infiero que lo que quiso decir Horacio Valenzuela, y se lo pregunto directamente, que habría algún interés de Napoleón Gómez Urrutia en el estallamiento a huelga en la Universidad de Sonora. ¿Es correcto esto, Ismael Arredondo, dirigente del Esteus? Por supuesto que no. Nosotros, lo que es correcto es que no se cumplió un convenio el año pasado. Eso es correcto. Hay violaciones del contrato colectivo. Eso es correcto. Los trabajadores queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones de vida. Eso es correcto. Nosotros podemos recibir solidaridad, incluso hemos recibido solidaridad hasta los jactoqueros que están allá afuera, porque saben y que nos conocen a nosotros, tenemos convivencia con ellos y con todo mundo. Tenemos la solidaridad no nada más de ellos, sino de muchos sindicatos universitarios a nivel nacional. Tenemos la solidaridad de más de 96 sindicatos. ¿Sí hubo una expresión de solidaridad de Napoleón Gómez Urrutia? Por supuesto que no tenemos contacto con él. Yo, la verdad, ni en lo personal lo conozco. Simplemente lo conozco de vista y en la televisión. Aquí es lo que influye, aquí es lo que hay y que no se desvíe. Queremos ser claros. No quiero ser contundente en eso. Aquí hay un compromiso firmado. Hay un convenio. ¿No está Napoleón? Aquí no hay un convenio ni nadie. Aquí hay intereses de los trabajadores que son los que están reivindicando su interés y que queremos mejorar nuestras condiciones. Que no se revuelva eso. Si le he pedido eso al secretario del Trabajo, pues que no quiera revolver eso. Él sabe perfectamente bien que no es así. Hay convenios. Hay contratos. Queremos avanzar. No queremos que nos cumplen al 100% las peticiones. Tampoco simplemente queremos avanzar en dos prestaciones. Ya lo hemos señalado. Que si el gobierno del Estado coadyuva con la universidad, asignando los recursos, podemos avanzar en la cuestión de la despensa y queremos avanzar en el fondo de ahorro. Porque ya lo dijimos, el fondo de ahorro a un trabajador del ESTEUS le pagan 1.200. Dice Horacio Valenzuela que en las últimas tres revisiones que le han tocado a esta administración estatal mediar, nunca como antes había avanzado la despensa del ESTEUS. Bueno, ¿es correcto esto? Lo que es correcto es una gran inequidad. Hay una inequidad, hay una diferencia con los empleados de confianza de 375 pesos y ellos quedaron de homologarlo este año. Y hoy en la propuesta que hace el rector nos dice, bueno, mira, le doy la mitad y el año que entra te doy la otra parte, es cuando ya estaba pactado. Ahora, en el fondo de ahorro hay una diferencia. Ellos tienen una bolsa de más de 20 millones de pesos que la nuestra. Nosotros tenemos, te digo, un trabajador del ESTEUS le pagan 1.250 pesos, mientras a un empleado de confianza que son secretarias o trabajos similares al nuestro, pues les pagan 21.000 pesos en el año. Se avanzó el año pasado, pero quedó el compromiso de que este año se iba a la valoración. Si ellos, si se hubiera, nosotros lo hemos dicho en la mesa, lo hemos platicado con ellos, si estamos dispuestos a seguir platicando, a seguir negociando, porque por todo lo que conlleva a resolucionar el problema, y lo hemos dicho en la mesa, queremos avanzar, queremos negociar. Y lo de la despensa, si lo hubieran resuelto el año pasado, oye, estuviéramos, la verdad, o se hubiera cumplido con ese compromiso que quedó, estuviéramos platicando sobre otras cosas, avanzar en otros puntos sin necesidad de las huelgas. Entonces, te digo, en ese punto también quiero señalar que estuvimos con diputados locales en el mes de diciembre solicitando recursos adicionales para las revisiones de los sindicatos universitarios. Nosotros estuvimos en el Congreso Federal solicitando recursos para solucionar el problema del ISEZON, para mejorar nuestra seguridad social. No sé, no ha habido tal, no hemos recibido respeto, y en ese sentido le hago un llamado mejor al Secretario del Trabajo, al Secretario de Gobierno, pues a sentarnos, que tengan esa sensibilidad también con el Rector, para solucionar el problema, porque también, digo, nos preocupan los estudiantes. Gustavo González, perdón, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos, dice Horacio Valenzuela que hay recortes presupuestales en el Estado, que el Estado tendrá 2.400 millones de pesos menos, que las universidades en el país tuvieron recortes del Gobierno Federal y que no hay dinero que alcance para cubrir las exigencias de los sindicatos universitarios. Bueno, primero quiero señalar que eso que está declarando el Secretario del Trabajo es una cortina de humo. Te voy a decir por qué. Humo es una cortina de humo que está señalando en principio que Gómez Urrutia, o a través de su gente, esté hablando a maestros de la Universidad de Sonora, según él, o dando a entender. ¿Con cuántos tendría que haber hablado Napoleón? Pues al menos con mil y tantos maestros, ¿no? Entonces, en un lapso tan corto para que pudieran... ¿A mil? ¿Y cuántos en esto? Mil setecientos y cuantos. O sea, dos mil, casi tres mil llamadas, o algo así. Yo hago un llamado a que, fíjate, en el caso nuestro, Horacio Valenzuela, ausente por completo en las negociaciones. No estuvo más que en el día de instalación para la foto y no lo volvimos a ver y ni ha estado. Esto hay que señalarlo porque eso me parece que es una omisión grave del Gobierno del Estado que si tiene la función como Secretario del Trabajo y la Junta de Conciliación de atender esta problemática y se haya abstenido y se haya ido o marginado. Te quiero señalar otra cuestión también muy importante. Creo que lo que él está señalando, te digo, es una cortina de humo porque hay algo muy importante que quiero señalarte. El Gobierno del Estado, a pesar de que tiene firmado un convenio de financiamiento y ahí lo tenemos, está en transparencia, es la CEP, la Rectoría y el Gobierno del Estado debe de aportar igual presupuesto entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. ¿Y sabes cuánto ha dejado de pagar, al menos anualmente, el Gobierno del Estado del 2014 a la fecha? 100 millones de pesos anuales. Entonces, si dice que no hay recurso, ahora yo te pregunto, ¿por qué el Gobierno, a pesar de que tiene firmado un convenio, y te lo mostramos con toda confianza para que tú lo tengas ahí escaneado, donde dice que el Gobierno del Estado debe de aportar la misma cantidad y hasta ahora no ha aportado. El Gobierno del Estado, con este año, va a dejar de aportar 500 millones de pesos a la Universidad de Sonora. Imagínate lo que se puede hacer en cuestiones de equipamientos de aulas, de laboratorios y todo eso. Entonces, por eso me parece muy simplista lo que quiere hacer ver de que estamos, ¿cómo se dice?, que no hay recursos y que también estamos siendo manipulados por un ente de la Ciudad de México, un senador, que no creo que se vaya a tomar la molestia de estarnos hablando uno por uno para estallar por huelga. Sí, ¿esto puede tensar la solución de este conflicto, el hecho de que le quieran endilgar a Napoleón Gómez Urrutia los movimientos de huelga? Estamos hablando en plural, son dos movimientos de huelga. Mira, yo creo que Horacio Valenzuela se quedó en el túnel del tiempo, la verdad. Es decir, se quedó, que no le ha cambiado el chip, necesita ponerse acorde a la realidad. La realidad es que ahorita los maestros y los trabajadores estamos en condiciones inadecuadas y que él, yo le pediría respetuosamente que se ponga a trabajar, a hacer su labor institucional, que es mediar y citar a la autoridad para buscar una solución inmediata y no andar buscando conspiraciones. Estamos platicando con Cuauhtémoc González, secretario general del Estado, e Ismael Arredondo Casillas, secretario general del Esteus. Cuauhtémoc e Ismael, el estilo de administrar o el estilo personal de Enrique Velázquez Contreras es distinto al estilo de Heriberto Grijalva Monteverde. El anterior rector era un rector con un carácter fuerte, de hecho, el conflicto de 64 días de huelga en 2014 se debió a que las partes se encontraron y no había comunicación y, de hecho, el ex rector no asistía a las reuniones de negociación con el Esteus, en este caso, con el Staus, y había, digamos, posiciones muy encontradas. La personalidad de Enrique Velázquez es ciertamente distinta a la de Heriberto Grijalva. ¿Por qué, siendo distinto Enrique Velázquez, le estalla la huelga en su primer año de rectorado y ahora le estallan los dos sindicatos en este segundo año de rectorado? Ismael Arredondo. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que también nosotros, los trabajadores, no es una cuestión personal. Sí. Nosotros tenemos, cuando estuvo Heriberto Grijalva, pues, obviamente condenamos eso, no queremos que se repita esa situación. Tú te diste cuenta en esa ocasión, él se perdió dos meses, se tiró, se puede decir, se tiró a perder o no dio la cara y no estuvo abierto el diálogo de la negociación. Hay que reconocer que Enrique Velázquez sí ha estado y nosotros también estamos en esa disposición. Por eso el conflicto del año pasado solamente duró cuatro días y duró cuatro días porque siempre es precisamente por eso, porque tuvimos esa actitud también nosotros, los trabajadores, de resolverlo. Vimos esa disposición de él, vimos, pero ahora hoy hace falta la sensibilidad y hace falta parte del presupuesto etiquetado para la nombra. Necesitamos que se etiqueten recursos, sabemos que hacen falta recursos, no es una cuestión personal, no es que él no esté dispuesto a negociar y dialogar y a resolver los conflictos, pero también nosotros los trabajadores estábamos esperando que se resolviera mínimamente el problema de la despensa. Ahí, como decimos, pusimos violaciones, queremos resolver, por ejemplo, tú viste cómo estamos en la cuestión de las pensiones y jubilaciones, cómo hemos estado nosotros platicando con el gobierno del Estado, con el director del ICESON, donde estamos platicando para resolver los problemas. Entonces, la pensión de un trabajador universitario, nosotros le damos esos problemas, la universidad necesita cotizar sobre salario integrado. Nosotros, las pensiones de los trabajadores del ESTEUS son las más bajas que paga el ICESON. Un trabajador del ESTEUS se jubila con 6 mil, de 6 mil, entre 6 mil y 12 mil pesos mensuales. Y vemos cómo hay directivos, cómo hay personas que tienen pensiones de 170 mil, de 150 mil, hay una inequidad también en eso. Nosotros queremos resolver mínimamente dos prestaciones, se hacen falta recursos y para eso le hacemos el llamado nuevamente al rector, le hacemos el exhorto para sentarnos a la brevedad posible para resolver esta situación y obviamente por los estudiantes, por los trabajadores y sus familias. Hay un cambio de estilo del rectorado que no se ha reflejado en evitar huelgas y también hay que reconocer, hay un cambio en las formas de sus dirigencias sindicales porque si no había en la percepción un ambiente de huelga de que habría de estallar la huelga o las dos huelgas era porque antes los sindicatos empezaban a marchar en diciembre, enero, febrero, marzo y abril estallaban. O sea, tres, cuatro meses. Pero no hubo marchas, no hubo unas manifestaciones previas, había como que estaba muy pacífico. Tampoco eso sirvió para evitar la huelga, Cuauhtémoc. Digamos que la pacificación, no sé si lo estoy utilizando correctamente el término, de no haber movilizaciones previas. Mira, yo creo que lo que estamos viendo son tiempos nuevos, hay cambios en las formas de interactuar. Nosotros, como dirigencia, hemos estado muy abiertos al diálogo, hemos sido muy claros, muy precisos en términos de nuestros planteamientos. También hemos, y hay que admitirlo, y eso no te va a afectar en la civilidad, al contrario. Hay que admitirlo que, como bien lo señalas, ha habido disposición y voluntad del actual rector. Pero lo que nosotros consideramos es que también él es parte de un grupo, un grupo que ya tiene más de 20 años en la universidad. Los químicos. Así es. Y que no es por denostar a esa área del conocimiento, pero yo creo que ya necesita oxigenarse la universidad y buscarse que haya otras perspectivas. En otros sentimos que ya están igual en el túnel del tiempo y que en ese sentido necesitan buscar cómo interactuar de manera adecuada. Siguen haciendo las cosas en la Universidad de Sonora, como si no hubiera cambios en todo el país. Y fíjate, te voy a decir, anteriormente se planteaban cosas, por ejemplo, de que no se apoyaba ni se miraba a las humanidades o a las denominadas bellas artes. Y ahora resulta que el CONACYT a nivel federal está planteando que hay que admitirlas, que hay que impulsarlas y en la universidad esto, pues obviamente los toma por sorpresa porque ellos nada más están con una visión muy estrecha de lo que es la universidad. Y te voy a decir otra cuestión también muy importante. Con la lógica del mercado. Y también te voy a decir, por ejemplo, busca mucho el asunto de las publicaciones. Es lo máximo una publicación, por ejemplo, en una universidad de, digo, en un país como Londres. Pero yo te pregunto, a ver, ¿qué realmente nos deja como impacto en la región? Una investigación, un proyecto que nada más se habla entre, a nivel, por ejemplo, en Londres. Yo te estoy diciendo porque en la universidad no se reconoce eso. Y eso es muy importante para impulsar el desarrollo, la vinculación con los sectores sociales aquí en Sonora. Y nada más quería cerrar con esto, de que si nosotros también vemos que si dos movimientos han estallado es que las cosas no están funcionando en la Universidad de Sonora. Y ya lleva 25 años la actual ley, que es muy vertical, que no permite al grupo que está en el poder en la universidad ver que hay cambios y que las prioridades deben de ser no la administración, no la burocracia, sino los estudiantes y los maestros. Les agradezco mucho. Lamentablemente el tiempo es corto. Estaremos dándole seguimiento. Brevemente, en 20 segundos, ¿qué sigue hoy? ¿Qué pasará hoy, Ismael Arredondo? Pues, mira, hacemos el llamado primeramente al rector, que se siente a negociar, a del hogar. Nosotros estamos abiertos a eso, a la negociación. Y pues esperemos resolver el conflicto a la veredad posible. Les hago el llamado a los estudiantes y a los padres de familia que no se desesperen. Tenemos esa actitud nosotros de resolver el problema y esperemos que el rector también la tenga en la muestra, igual que el año pasado. Sí, en 30 segundos, Cuauhtémoc, ¿qué pasará hoy? Agradecerte la oportunidad y decirte que nosotros somos los más interesados y que estamos planteando que de inmediato se reanuden las negociaciones para empezar a buscar una solución pronta a este conflicto. Les agradezco mucho su presencia. Estaremos platicando los días que sean necesarios aquí, en el espacio que sea necesario. En nombre de los trabajadores también te lo agradezco. Ismael Arredondo, dirigente del Esteus, Cuauhtémoc González, dirigente del Estaus.